Compañeros, de cierta manera, a ver si queda claro en este video, que el marco es el que se queda pegado a la pared y el contramarco es el que gira o el que abre. Arriba compañeros, un placer estar con ustedes. A los principiantes que van llegando, les recomiendo seguir la secuencia de los videos para que puedan ver los materiales que se necesitan para hacer cada uno de nuestros proyectos. En las descripciones de los videos, en muy pocos vas a encontrar la lista de material, o casi casi en ninguno está la lista de material para hacer aquel proyecto. Pero si tú te pones a ver el video de corrido, o sea de principio a fin, o sigues la secuencia de cuando se hace un proceso, porque hacemos los procesos en vivo, desde que cortas el marco vas en el proceso hasta terminar. Si tú te adientras a un proceso cualquiera que sea, vas a poder saber qué material y qué material y qué material utilicé, de qué forma se despatinó, de qué forma se colocó. Vas a saber todo lo que necesites saber. Así que si te son de utilidad nuestros videos, cada vez que veas uno, déjanos el like, déjanos tu comentario. El perfil más común y más recomendable es el tubular de 4 pulgadas por una pulgada y media. ¿Por qué razón? Porque en el tubular de 4 pulgadas, la perforación para la chapa residencial queda dentro del mismo material. La ceja queda limpia, todo queda limpio, el orificio queda dentro del material. En ningún momento tienen necesidad de andarle haciendo caja, ni andar haciendo nada. Por eso yo siempre que una persona, aunque no sea una puerta elevada en su precio, aunque sea una puerta económica, si la puerta económica va a llevar chapa residencial, aunque yo gaste 50, 100, 200 pesos más, siempre, siempre me gusta utilizar el P400. Para evitar, simplemente en la vista, este es un tubular de 3 pulgadas, este no es de 4 pulgadas. Pero en una puerta, tú puedes utilizar el perfil de 3 pulgadas, puedes utilizar el perfil de 2 pulgadas, puedes utilizar el perfil de 1 pulgada y media, o puedes utilizar el perfil de 1 pulgada. El perfil más angosto, con pestaña, mide 1 pulgada, por 1 pulgada y media. Ese se le conoce como R25, o P250. No, perdón, P150. Entonces, en este video, queriendo y no, ya les comenté cuál es el material más común que yo utilizo en mis contramarcos. Que quede claro, el contramarco, el marco, fue en el video anterior, marco y contramarco. En el contramarco, el material más común que utiliza un servidor, es el P400. Tubular de 4, por 1 y media, con una ceja. Para mí es una ceja o una pestaña. Así que compañeros, vamos a avanzar un poquito más. Ya les comenté cuál es el tubular más usual. Yo el perfil galvanizado, recuerdo bien que lo conocí en Zamora, Michoacán. Cuando yo tenía un taller en Zamora, Michoacán, hace algunos años, por primera vez conocí el perfil tubular. Recuerdo que en una bodega de materiales, tenían mucho más galvanizado. De mucho tiempo ahí, como en bodegado, nadie se los compraba. Ni yo lo compraba, ni yo lo conocía. Pero recuerdo bien que, no recuerdo cuál fue la situación, pero ahí fue donde yo por primera vez conocí el material galvanizado. Recuerdo que hice una o dos piezas porque me lo dieron hasta más barato. Recuerdo que el de la bodega me dijo, te lo doy más barato que el rojo si me lo compras. Me lo puedes ir comprando poco a poco. Pero no me gustó, pues yo lo desconocí. Desconocí cómo empezó a vendar mucho humo blanco. Yo empecé a sentir que no era lo mío, que no era el material que yo quería utilizar. Y lo deseché. Pero cuando llegué aquí a Puerto Vallarta, lo volví a ver el material galvanizado. Y pues, con información, que yo empecé a buscar información, información. Yo dije, no, pues el material galvanizado es el bueno. La lámina galvanizada es lo bueno. ¿Me explico? Hay personas que creen que la lámina galvanizada es muy cara. Y no es así. Si una lámina galvanizada cuesta mil pesos, la lámina no galvanizada te cuesta ochocientos pesos. O no, no, nuevecientos pesos. Estamos hablando de diferencia de diez, quince o veinte por ciento en precio. Que la verdad, compañeros, yo prefiero, muchos dicen, no, es que los clientes no lo pagan. No es cierto. El que no lo paga eres tú. Tú eres el que no pagas el material galvanizado. El cliente ya te pagó su precio. Fíjate lo que te voy a decir. El costo de una puerta, por supuesto que vale mucho el material. Pero es más valioso la mano de obra y las pinturas que en sí el material. Si tú, de un presupuesto de diez mil pesos, sacaste tu ganancia de tres mil, cuatro mil, sacaste tu ganancia de tu conocimiento, lo que quieras, y tienes cinco mil pesos para comprar el material. Si tú vas, si te das cuenta, el material galvanizado no es mucho. Es el marco y es el contramarco. Y un poquito de lámina, dependiendo del diseño, ¿eh? Porque hay diseños que llevan casi todo de puro fierro dulce. Y lo único que necesitas galvanizado es el marco y el tubular. Entonces, si el marco te costaba trescientos pesos normal y trescientos treinta pesos galvanizado, no puedes tener el pretexto de decir que tu cliente no pagó el material. Porque tú ya tienes dinero para el material y tú ya cobraste tu mano de obra y cobraste tu conocimiento. Entonces, aquí, el que no paga el material eres tú. Tú eres el que no pagas el material galvanizado, compañero. Porque tienes para pagarlo. Yo, compañero, yo prefiero ponerle, si me faltan esos treinta o cuarenta pesos, entre uno y otro, yo prefiero ponerse los de mi ganancia y comprarlo galvanizado. ¿Por qué? Porque para mí es el beneficio y también para mi cliente. Es para los dos. Tú preséntale buena calidad de trabajo, preséntale buenos materiales a un cliente y ese cliente te va a recomendar. Pero si tú dices, no, es que no paga el cliente, yo quiero puro material barato, calibre veinte, órale, puro veinte, porque el cliente no paga. Pero no, compañeros, yo nunca les había dicho lo que les estoy diciendo ahorita. Para mí, honestamente, y nunca lo he dicho a nadie, pero todos esos que lloriquean y que el cliente no paga y que el cliente no paga, el que no paga eres tú. Tú, el que no quiere gastar, eres tú, porque tú ya tienes el dinero para el material, aunque sea material rojo. Lo que tú vas a gastar para llegar al material verde es mínimo. Y te aseguro que con el tiempo, a lo mejor le vas a poner para el material una vez, a lo mejor le pones dos veces, le pones tres, cinco, diez, las veces que sean. Pero se va a llegar el tiempo en cuando tú, cuando tus clientes reconocen tu trabajo y reconocen la calidad de tu material, tú vas a poder vender al precio que tú decidas vender. Y vas a venderle a quien tú decidas venderle. Te lo puedo asegurar. Así que, quiero que quede completamente claro, todo aquel que lloriquea, que porque los clientes no pagan el precio, déjame decirte que estás mal. El único que no paga el precio eres tú. El único que no cumple con lo que se tiene que cumplir, eres tú que estás viendo este video. Así que, yo hice lo que tuve que hacer, lo hice para poder llegar aquí y estar aquí donde estoy, utilizando puro material galvanizado en todos mis trabajos. Ahora, ahí les va, para esos que dicen que la pintura se bota. Para esos que dicen que la pintura se bota, es porque simplemente no te pones a lavar el material antes de pintarlo. Ni lo preparas antes de pintarlo. Tú quieres que el material galvanizado ya venga limpio o esté limpio, para que nomás cuando terminas de hacer el trabajo, le das una limpiadita, una limpiadita con gasolina, con tiner, tas, 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 y te pones y lo pintas. Por supuesto que se va a botar la pintura, mi amigo, por supuesto que se va a botar la pintura, porque no lo lavaste, no lo preparaste. Entonces, no pidas que la pintura, o a lo mejor, yo te puedo asegurar que este material galvanizado, si lo preparo como está ahorita, si lo pinto con la pintura más corriente que exista en el mundo, te puedo garantizar por lo menos, para no irme tan lejos, les voy a garantizar un año, uno. Pero yo les puedo garantizar hasta cinco años, que con la pintura más económica que exista, rebajada con gasolina, se la aplico a estos materiales galvanizados, y logro que se quede por lo menos un año. Por lo menos un año en la intemperie, donde le llueva, donde le pegue el sol, donde le pase lo que le tenga que pasar. Pero esa pieza tiene que estar sellada, esa pieza tiene que estar lavada, para recibir una pintura de la más económica que exista, y yo poderles garantizar por lo menos un año de pintura a mis clientes. Hay muchísimas otras personas que no le dan ni siquiera 15 días de garantía a sus clientes por las pinturas, con el pretexto de que el clima, no, pues es que las inclemencias del clima son, o sea que no se hacen responsables por las inclemencias del clima. Pues también déjame decirte que estás bien equivocado, porque el que no tiene clemencia del clima eres tú, porque no estás haciendo el trabajo completo, lo estás haciendo incompleto. Y déjame decirte que tú que reniegas de una cosa y de otra y de otra, eres de aquellos que no saben trabajar, eres de aquellos que nomás están criticando lo que ven, aunque vean que la persona lo está haciendo bien, no, así no, porque así no. Soy claro, soy honesto, soy sincero, y yo estoy positivo en lo que hago, positivo en lo que digo, y puro pareja compañeros, como siempre, sin ofender, diciendo las cosas como son, para ver si hacen conciencia a todos aquellos lloricones que lloran que porque el material galvanizado, que lloran que por la pintura, y que lloran que porque no saben hacer las cosas. Así que compañeros, pasemos al siguiente video, y puro para arriba compañeros. Aquí hermanos escribió, Luis Pérez, buenos días maestro, ya le contesté, seguimos en el maratón de videos de hoy. Jeje, saludos compañeros, aquí el gracias por ese acompañamiento, y la verdad mi respeto.